Buenos días, quiero informar un mensaje que Dios envió en la mañana sobre de dónde salí y cómo empezó todo esto que les vengo diciendo para que poder mover el corazón de las personas que averiguaron según lo que yo escucho de Dios averiguaron, vamos a buscarlo para hacerlo más directo uy, se fue, ya escudriñaron e indagaron qué persona y en qué tiempo bueno, salgo más o menos así, 1 Pedro 1 y las imágenes tienen que salir por acá bueno, si no salen, no abriré por acá no quiere salir, esto debería salir, ¿no? pero ya salió ya lo van a decir Facebook y miren cómo lo ponen el mensaje que no es disponible en este momento, miren como está descontrolado allá y no quiere salir pero bueno, no, esto es así, pues, ¿no? copiar vínculo dirección del vínculo abrir imagen tampoco no bloquea y es el vigilante que está ahí y no, es que ellos escuchan el mensaje que Dios da no abre y se bloquea acá sino está disponible en este momento el vigilante lo está haciendo, ¿ya? y sabe Dios por qué es a este vigilante quien le manda el mensaje ya, entonces yo voy a tratar de subirlo por por aquí y debe llegar, pues, ¿no? miren cómo bloquean, miren el contenido ya, yo lo voy a, por el teléfono lo voy a hacer pero si yo lo mando, miren cómo sale miren cómo sale por acá ¿ya? sale examinar, indagar no sale el contenido, ¿no? pero bueno, si yo lo guardo, la después ya, ¿qué pasaba? que Dios me dijo que busque oye, acá está, miren pero no, no lo sube, güey está bloqueando, ¿ya? pero así dice, pues, ¿no? escudriñaron las escrituras ¿por qué? dice porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna ese no es el mensaje escudriñaron qué persona y en qué tiempo vendría la bueno, eso yo lo voy a buscar, ¿ya? bueno, eso no no hay mucha importancia, ¿ya? porque yo lo voy a buscar el resultado es que para encontrar esta dirección es 170, ¿ya? no da la dirección que yo estoy buscando porque ha habido cambios en el tiempo y este y las fechas antes salían ya en Google Map salían opciones de de fechas pasadas donde podía haber, pues, ¿no? de tiempos muy antiguos se podía ver en Google Map fechas pasadas de la misma ubicación que se podían encontrar y los cambios que fueron dando durante todo el tiempo eso es lo que es Google Map pero en este caso como saben que yo lo voy a ubicar me costó ubicarlo porque me enviaron en un lugar bien lejos y estuve indagando por Google Map llevándolo con el puntero porque yo conozco la zona pues como como yo he vivido ahí de pequeño imagínense de los creo que fueron 11 años que estuve viviendo ahí y yo conozco bien pues, ¿no? y esto es lo que lo que me ha demorado un poco ubicarlo pero bueno, acá en este lugar vive la familia Cubillas ya ellos tenían una farmacia ahí donde está el puntero y este el esposo de una señora hija de los Cubillas iba constantemente a la casa pues, ¿no? pero nosotros vivíamos acá que ya lo cambiaron por eso estaba buscando fechas pasadas en este lugar vamos a aplicarlo mejor ya en este lugar era 170 pero acá ya cambia pone 178 y este este lugar es 168 ¿no? ¿qué pasa? que para los registros de las de las de las locaciones tienen que ir a la municipalidad a hacer los cambios ¿no? y eso es lo que han hecho porque no aparece en el mapa esto era 170 en este lugar había un callejón en ese callejón yo vivía un callejón de 7 cuartos 7 departamentos y en el último vivíamos nosotros 170 interior 7 era la dirección pero para llegar acá a este a este a este lugar me costó bastante me mandaron a diferentes lugares estuve paseando por todo reconociendo porque yo conozco bien miren se me queda la memoria de los 12 años que estuve viviendo ahí yo conozco bien el lugar pues ¿no? eh 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 bueno de de esa edad yo caminaba bastante porque yo no iba más allá de lo que eh me era permitido porque yo solamente vivíamos ahí hasta esa edad y en este en esta en este en esta cuadra jugábamos fútbol fútbol pues ¿no? miren que ustedes pueden ver que en este lugar solamente hay mecánicas ahora van a ver ya hay mecánicas y mecánicas y todos se dedican a la mecánica a mecánica al cuidado del automóvil en esta en esta en este lugar vivía una familia también que eran amigos ya y la y el callejón estaba acá pues en 180 ya acá la farmacia ya no existe parece porque no hay nada de lo de lo que pueda ver o de repente si no porque acá hay un enuncio por acá ya oh Dios me dijo que eh lo ha pedido el vigilante este que va a abrir la puerta este que está haciendo escándalo ahí lo ha pedido porque es muy agresivo se ha portado muy agresivo últimamente ya acá no hay no hay nada la campaña de la de cese la basura bueno eso es un anuncio de la municipalidad voy a reducirlo a esto ya y este es Edmundo es comer 170 interior 7 y la victoria ya que pasa que yo de acá a la edad que yo hasta la edad que yo viví de niño acá nací dicen ellos ¿no? ya eh eh ya